Y sigo con ese tema, que da por nombre de Bien Amor, para todos los temas. Para realizar mis sueños que haré, por no tembizar como realizaré. Para realizar mis sueños que haré, por no tembizar como realizaré. Para realizar mis sueños que haré, por no tembizar como realizaré. Para realizar mis sueños que haré, por no tembizar como realizaré. Para realizar mis sueños que haré, por no tembizar como realizaré. Veá ante ner a mí. Veá ante mí. Podré hacer mí. Coño, 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 coño. No hay más adeguación. Levou que vió ni será un poco estar. De mi carácter, que era Dios Y yo me decí, del amor de Jesús Voy a hacer posible esta venta cruz Y me dejaré de esta soledad De la luz, de la luz, de la luz, de mi amor De la luz, de tu veré por ti Toda vez la luz Y yo me decí, del amor de Jesús 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!